Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, hace 3 o 4 días desde que no subo vídeos pero esto fue un problema de Sony Vegas y Textalow, se me expirió la licencia del Textalow y tuve graves problemas ya que lo eliminé y tuve que reinstalar todo además para que sea permanente, pero esta vez me instalé la versión 1 la primera no la 3, también el Sony Vegas me renderizaba muy mal, los vídeos tardaban 1 hora, pero volví y eso es lo importante, oh muy bien después de este super discurso pasemos a los que no importa, El vídeo de curiosidades de Pokémon En el juego de Poképartos un mundo de ilusiones Usawob, Snivy y Tepid parecen estar basados en los Pokémon de Ash, ya que el Usawob del juego es muy orgulloso y tiene una gran resistencia, el Snivy es hembra y es inteligente y el Tepid es muy valiente y no se rinde En Pokémon Mundo Misterioso puedes hacer contraataques sin que los ataques del Pokémon se agoten y no te quitan PS En las ediciones beta se tenían preparadas cosas distintas como el tipo pájaro, lapras sin orejas, etc, otra cosa es que les voy a decir un anuncio importante, dentro de poco haré un vídeo mostrando los primeros diseños de los Pokémon, tal vez la haga además de con la de Kanto con la de Joto y la de Oe El tipo fuego junto con el tipo hielo y tipo eléctrico forma parte de un trío elemental, esta información es evidencia ordenada por generación En primera generación se lanzó el trío de los puños, Magmar, Hinks y Electabuts, que a su vez tienen un ataque característico, que vendrían a ser puño fuego, puño hielo y puño trueno Estos también tienen más información en común, pues estos anteriores aparecen en Pokémon rojo y azul, Magmar es exclusivo de la versión azul y Electabuts de la versión roja Mientras que Hinks solo se consigue por intercambio, ninguno de los tres se puede conseguir en Pokémon amarillo Los ataques Trueno, Ventisca y Llamarada, todos estos sumamente eficaces pero poco precisos Los movimientos Rayo, Rayo Hielo y Lanzayamas, que tienen las mismas características El movimiento Triataque puede provocar Parálisis, Quemadura y Congelamiento El trío de las Aves Legendarias, Articuno, Zardos y Moltres Hay un problema de estado para cada uno de estos tres tipos, Congelamiento, Parálisis y Quemaduras En segunda generación, cuando se lanzaron los Pokémon bebés aparecieron las pre-evoluciones de los tres Pokémon participantes del trío de los puños Estos tres evolucionarán al mismo nivel, 30 En la cuarta generación se agregan tres ataques de estos mismos tres tipos Colmillo Rayo, Colmillo Hígneo y Colmillo Hielo, de igual potencia y precisión Hasta tienen posibilidad de transmitir estado Parálisis, Quemadura y Congelamiento Además estos tres pueden causar retroceso También existe un movimiento llamado Colmillo Veneno, que tiene menos potencia pero más precisión Además, se agrega una evolución de Magmar y Electabuts antes mencionados Magmortar y Electivire, respectivamente Tanto Magmar como Electabuts evolucionan por intercambio equipado con objetos extremadamente parecidos de ver El Electrizador y el Magmatizador En la quinta generación con los legendarios Tecron con Dragon Barra Eléctrico Kyurem con Dragon Barra Hielo y Residian con Dragon Barra Fuego Estos tres tipos, los puede adoptar de forma secundaria Kyurem Esto lo saque de la Wikidex, pero ya sabia la mayoría Muy bien creo que esto es todo lo que Javre y yo las otras las dirá mi asistente Liza Muy bien Liza sigue tú Hola a todos soy Liza Espero que se encuentren de lo mejor, ya quería aparecer en un video Muy bien basta de echarle y empecemos con otras curiosidades En Pokémon Estadion Raichu usa su cola como tabla para usar Surf Se puede observar esto al luchar contra Electae, surge en el castillo En el Sprite de la sexta generación de Bizarre se puede apreciar que las cuchillas de sus brazos han desaparecido Sin embargo al atacar se ve a simple vista como la saca En el capitulo en que Pirgeot evoluciona en Pirgeot, cuando todos saquen a sus Pokémon en la fiesta El Golden de Misty pisa la tierra sin sufrir ninguna complicación por ser un pez No hay movimientos de tipo fantasma que tengan menos de 100% de precisión En la guardería Pokémon de Joto en Pokémon Oro, Plata y Cristal, cuando te metes en la parte donde cuidan a los Pokémon podías encontrar un Pokémon salvaje a pesar de ser una guardería Lígitu, un Pokémon muy conocido por su larga lengua, no podía aprender el movimiento lenguetazo en Pokémon rojo y azul La mayoría de los Pokémon aumentan de tamaño al evolucionar, pero Porygon reduce su tamaño al evolucionar Porygon 2, de la misma forma que la evolución tecnológica, y de igual forma Bellosomb es más pequeña que sus anteriores pre-evoluciones En la primera generación Omastar aprende más rápido Clavo, Cañón e Hidrobomba, a nivel 44 y 49 respectivamente Mientras que Amanite los aprende a 46 y 53, algo un poco extraño ya que normalmente los Pokémon evolucionados tardan más en aprender nuevos movimientos Aerogatil es el único Pokémon fósil que no tiene evolución Ash siempre captura un Pokémon de tipo normal barra volador en cada región En Cantatilgeotto, en Jotunoktou, en Anatojou, en Sinoa Starly, en Unogabarrate Celia Pidovel y en Kalosafletchulim Con todos ha combatido ya que no crea un vínculo emocional antes de capturarlos En la web oficial europea muestra Giratina forma origen, pero esta dice forma modificada Victini es el primer Pokémon que encabeza la Pokédex de una región con el número 000 En la tercera, mi teoría es que tal vez Victini pudo haber salido en la cuarta generación, pero como no les dio el tiempo Tal vez no lo querían poner en esa generación lo pusieron en la quinta con el número 000, no sé eso creo Musaatma, Abra, Snorlax, Hirachi Yuxie, los únicos Pokémon que pasan la mayor parte de su vida dormidos La habilidad modo Garuma de Garumaka lo vuelve uno de los Pokémon no legendarios con más ataque especial Se dice que Blastoise tiene una gran precisión ya que puede acercar con un disparo de agua una lata desde 50 metros de distancia Sin embargo su precisión en el Pokémon no es perfecta llegando como máximo a 3 estrellas Bueno esas con todas las curiosidades que diré, no son muchas pero espero que les haya gustado Ahora si los dejo con Mati Muy bien gente espero que lo hayan disfrutado Saben que estuve inactivo por los problemas con Sony Vegas y Textalow Así que ahora que lo solucione podré subir de nuevo vídeos diarios Y antes de irme les quería decir que voy a hacer un top de mis Pokémon favoritos de la sexta generación Y tal vez también uno de todas las generaciones Otra cosa también es que haré un vídeo mostrando los sprites de los primeros Pokémon en rojo, azul y verde Muy bien ahora si me despido adiós Gracias por ver el vídeo